Hola amigos, buenos días. La dermatitis atópica y el picor en la piel de los perros afecta sí o sí prácticamente a uno de cada diez animales. Por lo tanto, es muy común que puedas tener que tu perro a lo largo de su vida manifieste este problema. ¿Hay tratamientos frente al picor y a la dermatitis? Sí, pero la verdad es que son tratamientos que tienen bastantes efectos secundarios, como te contaré, y una eficacia relativamente moderada. Afortunadamente, se ha desarrollado lo que llamamos ya una vacuna efectiva contra esta enfermedad. En este vídeo te voy a explicar, pues, cómo se llama la vacuna, evidentemente, cómo funciona, es decir, su mecanismo de acción, para qué sirve, lógicamente, sus posibles efectos secundarios y, finalmente, también cuánto cuesta y si te compensa tratar o no a tu perro con este tipo de vacuna. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y vamos a por faena. En primer lugar, te tengo que explicar qué es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica no es más que una inflamación de la piel. A principio, cuando llegan a la clínica, es fácilmente confundible con diferentes procesos. Básicamente, presencia de pulgas, presencia de ácaros, de la sarna y demás, hongos, mala secia, etc. Pero, después de que analizas, muchas veces ya no ves nada y, lógicamente, llegas a la conclusión, como veterinario, de que el animal está padeciendo este problema. Bueno, ¿a esto a qué se debe? Tenéis que pensar que cuando entra un alergeno, es decir, una motita de polvo, un grano de polen en el organismo, esto es captado por una serie de células que son vigilantes, que están ahí envilando que no entre nada, ni virus, ni bacterias, ni agentes contaminantes, como puedan ser el polen, el polvo, o cualquier tipo de sustancia, vamos. Y cuando lo detectan, estimulan la síntesis de una serie de sustancias. Una de las más importantes son las llamadas interleuquinas. Las interleuquinas son más que sustancias que avisan al resto del cuerpo, al resto del sistema, del organismo, al montón de células de defensa, de que, oye, cuidado, que nos ha entrado un montón de polvo, un montón, como si hubiese entrado una barbaridad, cuando a lo mejor en verdad solamente ha entrado un poquito, o ha sido mínimo el contacto con ese alergeno. Y esas células, en vez de producir, como os he dicho, esa pequeña cantidad, producen un montón de interleuquina. Especialmente la más importante es la interleuquina 31, que es la que, con la cual, se va a intentar desarrollar un medicamento que, de verdad, funcione contra la dermatitis. Por lo tanto, Cytopoine, la llamada vacuna, es un producto que está formado, básicamente, por un anticuerpo contra esta interleuquina, contra este mensajero, contra este intermediario del proceso brutal de inflamación. Este anticuerpo se ha sido producido de manera semiartificial, por ingeniería genética. A este anticuerpo, el nombre comercial que se le da es lo Kivetmat. No es un invento de veterinaria. Esto, si conocéis a alguien que tenga psoriasis, la psoriasis no es más que una enfermedad autoinmune. Es decir, donde las personas que padecen psoriasis, su organismo reacciona de forma brutal, produciendo una reacción, básicamente, en placas sobre la piel, que es la forma más frecuente de psoriasis. Entonces, ya llevan unos años desarrollándose y aplicándose en la práctica los llamados medicamentos biológicos. Medicamentos que, si conocéis a alguien, nos dirá que son tremendamente caros. Son, cuestan muchísimo. Es lo que se aplican directamente en el abdomen, con unas plumas, llevan una aguja intradérmica y esto se aplica. Y estos medicamentos biológicos lo que hacen es bloquear también a los intermediarios que provocan esa reacción brutal en la piel de los pacientes con psoriasis. Pues en este caso es lo mismo. Aquí lo que se bloquea es un tipo de mediador que es la interleuquina. ¿Cómo debemos aplicar en la práctica el citopoine? Citopoine es un medicamento que se aplica a la dosis de un miligramo por kilo. Se aplica en una cantidad muy pequeñita. Es decir, es una dosis, se aplica un pinchado, porque no deja de ser en la práctica un suero. Es un suero, una vacuna, contra ese mediador de la inflamación. ¿Y qué es lo que nos brinda citopoine? Pues nos va a brindar que justo al día siguiente de que has aplicado el medicamento, desaparece la reacción inflamatoria. El animal prácticamente ya deja de rascarse y tiene un efecto, es decir, porque esto no dura de por vida, de entre un mes y dos meses. No más allá. Porque pensar que el anticuerpo, es como el resto de anticuerpos, cuando tú pones un suero contra el moquillo, contra el parvo y demás, el organismo lo va eliminando al paso del tiempo. Y aquí pasa igual. Entonces, aplicación práctica en sí, pues bueno, lógicamente es un producto que es un serio avance, porque hasta la fecha que estábamos utilizando, estábamos utilizando corticoides que tienen un montonazo de efectos secundarios, cambios en la alimentación que tienen una eficacia moderada, antiinflamatorios a tutiplen para que el animal esté un poco más cómodo, antihistamínicos, que bueno, que producen somnolencia, que el animal está más decaído y demás. Y en este caso no, citopoine es un producto que se aplica solamente una vez, que te va a durar como mínimo, como mínimo, un mes de eficacia y que no tiene efectos secundarios. Ya os digo, esto se elimina por orina y demás. ¿Posibles contraindicaciones? Pues si tenéis una perra gestante, no está recomendado, no porque sea tóxico para la perra ni para los cachorros, sino porque no se han hecho todavía. Es un medicamento muy nuevo que todavía no tiene la autorización de la Agencia Europea del Medicamento para aplicarse en perras gestantes, no porque sea tóxico. En el prospecto no aparece porque el laboratorio todavía no ha tenido tiempo de desarrollar las pruebas pertinentes para que se pueda aplicar en perras gestantes. Y también importante, y esto sí que lo tenéis que tener en cuenta, no está recomendado para perros de menos de 3 kilos. Esto debéis tenerlo también presente. Si vuestro perro pesa menos de 3 kilos, mala suerte. Las cosas como son. Y llegamos al capítulo final, el precio. ¿Cuánto cuesta el producto? ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Conviene aplicarlo? ¿No conviene aplicarlo? Bueno, aquí hay un poco de todo, como en botica, ¿no? Que digo yo. El medicamento es tremendamente caro. Esto tengo que decirlo. Un envase con dos viales de Cytopoint de 30 miligramos. Estos son dos fresquitos pequeños. Esto viene a costar pues casi más o menos 150 euros. Euro arriba, euro abajo. Me da igual. Es una idea orientativa. Habrán campañas de oferta, habrá que tal. Esto seguramente con el tiempo irá bajando de precio. Pero es un medicamento caro. Porque, oye, 150 euros vendrán a ser unos 160 y tanto, 170 dólares americanos. Es decir, es mucho dinero. ¿Conviene tratar al animal o no conviene? Pues aquí hay que valorar varias cosas. Es decir, si pensáis en lo que cuesta tratar a un animal con dermatitis atópica en cuanto a champús especiales, geles especiales, medicamentos para la inflamación de la piel, antihistamínicos contra el picor, corticoides, que además tienen muchos efectos colaterales. Pues hombre, todavía sale más caro, pero evidentemente no tienen los serios problemas de efectos secundarios que tiene un corticoide. Por lo tanto, es a valorar, es a valorar. Yo casi que utilizaría este producto, si económicamente, lógica, os lo podéis permitir, en animales donde ya se ha probado absolutamente todo. Donde nada funciona. Donde, es que la dermatitis es muy desagradecida para cualquier veterinario, porque encima la gente piensa que le estás engañando. Y es que lo pruebas todo, intentas ajustar un poco el precio conforme a lo que el paciente pues ves que necesita. Y hombre, hay muchas cosas que funcionan. Pero al 100%, al 100%, No hay un algo que digas, con esto coges y lo curas. Ojo, citopoin no va a curar la dermatitis. Esto que quede claro. Cuando desaparecen los anticuerpos, con el paso del tiempo, vuelve a aparecer la enfermedad. Pero lo más importante es que sí que nos garantiza, y en muy pocas horas, que lo más desagradable, que son el picor, el rascarse y el hacerse daño en la piel, desaparece. Por lo tanto, mi obligación en este canal es informaros de los pros y de los contras. De los dimes y de los diretes. Y nada más. Desearos un muy feliz día. Cuidaros mucho. Chao.